Hoy voy a hablar de las personas específicas, de manifestar ya no sólo a una persona específica, sino también que las personas que tenemos en nuestra vida cambien. Vamos a hablar de eso porque me parece un tema súper interesante, es algo que yo estoy practicando mucho, que yo, es algo que me está enseñando mucho y que me está cambiando la vida, porque a través de los otros es como yo estoy cambiándome a mí misma. Bueno, si no te has suscrito aún a este canal, te animo a que lo hagas, que le des me gusta y compartas. Bueno, que si estoy un poco desaparecida es porque también estoy practicando todo esto, estoy aprendiendo, estoy haciendo muchas cosas. Ya os digo yo que esto es un trabajo continuo, es algo que es para siempre. Voy a ver porque tengo aquí una raya que no me gusta. Nosotros manifestamos siempre, que manifestemos cosas que no nos gustan no significa que no manifestemos. Pero yo me doy cuenta de que soy una manifestadora de la hostia, o sea, yo soy una manifestadora de la hostia. Lo que pasa es que muchas veces he manifestado cosas de manera inconsciente y de manera automática. ¿Por qué? Porque vas en piloto automático, vas teniendo una serie de pensamientos y un diálogo interno todos los días que están creando. ¿Y qué pasa si no eres consciente de ello? Pues que sigues creando más de lo mismo. Si sigues pensando en las cosas del pasado y que las personas son así, así, así y piensas que no pueden cambiar, esa persona va a seguir siendo igual. A ver, para empezar por el principio, esto no se trata de los demás, no se trata de querer cambiar a los demás sin tú hacer absolutamente nada. Es decir, mira, yo me siento aquí a que los demás cambien, porque aquí todos, todos son el problema. Yo no, yo no, yo todo lo hago bien, yo soy una víctima, que pobre de mí que me hacen cosas. Si pensamos así, nuestra vida no va a cambiar, ni nadie va a cambiar. Se supone que queremos que los demás cambien, ¿vale? Así es como yo, por lo menos, es lo que yo estoy aprendiendo, es lo que yo, a la conclusión que yo estoy llegando en estos momentos, ahora, con los conocimientos que tengo y con lo que estoy creciendo interiormente, cuando eres consciente de que no hay nadie, nadie fuera, que no seas tú, o sea, eres tú, los demás eres tú, o sea, no hay otro, tú eres el director de tu película, lo que estás viendo y los personajes que hay en tu vida, las personas que hay en tu vida y cómo esas personas se están comportando, es porque tú les has dado ese papel, es porque tú lo has creado a través de tu subconsciente, lo que pasa es que no eres consciente de muchas cosas. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a reprogramar ese subconsciente y a cambiar, y a cambiar ese diálogo interno, esos pensamientos, esas creencias que tenemos y empezar a creer en nosotros y en el poder que tenemos y saber que depende de nosotros, el otro nos va a tratar como nosotros creamos que nos va a tratar, el otro me va a reflejar como yo me trato a mí mismo, el otro va a ser un espejo, va a ser un espejo que me va a reflejar mis miedos, mis inseguridades, mis traumas, mi todo. Y mientras yo siga teniendo esos pensamientos, esas creencias y ese diálogo interno acerca del otro, de cómo es el otro, de cómo el otro es conmigo, de cómo yo misma me hablo, me trato a mí misma, mientras yo no cambie nada de eso, todo en mi mundo va a seguir igual. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir siendo la misma persona, yo voy a seguir siendo la misma versión. Y no hay un cambio externo y se supone que yo, si yo me amo a mí misma, voy a querer que los demás cambien porque yo sé que el otro me está hablando de mí y porque yo sé que cuando yo estoy cambiándome a mí, cuando yo soy una versión nueva de mí, los demás van a reflejar eso. Cuando yo cambio lo que pienso acerca del otro, el otro va a cambiar también. Es decir, si yo estoy hablando a todas horas de lo que esta persona me hizo, de que mi padre es de tal manera que no me gusta, que es cabezón, que es orgulloso, o mi hermana, o mi primo, o mi tía, o mi no sé qué, o mi pareja, o mi marido, o mi expareja que me dejó y me hizo esto. Y esa persona yo, cada dos por tres, o sea, hablo con la gente de mi entorno acerca de esa persona y estoy todo el día pensando en eso, en esta persona es así, es así, es así, es no le gusta hablar conmigo, me ignora, no me hace caso, no me ama, no es orgulloso, es no sé cuántos, lo que sé, todas esas cosas que piensas acerca del otro y de cómo piensas que el otro te ve, es que el otro no piensa que yo, no piensa en mí, no piensa que soy valiosa, no soy una prioridad para el otro, yo no soy importante, a mí nadie me pone como prioridad, yo no me siento amada, y tú estás hablando de cómo te sientes tú y cómo te ves tú y hablas de ti y es que soy una persona que siempre me abandonan, que todos los hombres son así, todas las personas que llegan en mi vida son así, en mi trabajo mi jefe siempre me habla mal, siempre me explotan, no tengo dinero, es que vale para todo, tanto para las personas como para todo, tú escúchate de qué hablas, de qué hablas con tus amigas, de qué hablas con tu familia, de qué hablas con todo el mundo y también escucha, si fuésemos, vale, si somos capaces de reconocer que no hay un otro, que solo estamos nosotros y que nosotros creamos nuestra realidad y podemos cambiar a las personas, cambiándonos a nosotros mismos, cambiando el concepto que tenemos de nosotros mismos, cambiando ese diálogo interno, pensando en lo que sí queremos y empezamos a creer en nosotros y empezamos a amarnos a nosotros mismos, el exterior, las personas que tenemos fuera lo van a reflejar, esas personas van a cambiar, ¿por qué? porque existe, todo ya existe, existen diferentes versiones tuyas, diferentes versiones de esas personas que tú tienes en tu realidad y esas distintas versiones tú puedes elegir enfocándote en una, es decir, existe esa persona que es orgullosa, existe esa persona que te odia, existe esa persona que te ama y que está loco por ti, existen todas esas versiones de esa persona y depende de ti y de dónde tú pones el foco, en qué te enfocas todo el tiempo, porque no es yo afirmo, hago afirmaciones, me visualizo, pero luego el resto del día estoy pendiente de que no me ha escrito, de que esa persona me siga hablando mal y yo vuelvo a reaccionar con ese 3D porque esa persona me trata mal, porque esa persona no me hace ni caso, porque esa persona yo no soy importante y vuelves y vuelves una y otra vez y lo que pasó y a recordar lo de ayer, lo de anteayer, todo lo vuelves a recordar una y otra vez, otra vez lo vuelves a traer a tu presente y lo vuelves a manifestar, lo vuelves en tu futuro y vuelves a decir, ves, es que no me habla y es que no me escribe y es que no me quiere y es que en mi trabajo nunca me valoran y es que no soy suficiente, pero encima te amas tan poco, que sigues teniendo esos pensamientos que te hacen daño y que no te hacen sentir bien, entonces parte de lo que yo he aprendido estos últimos meses es de amarte a uno mismo, amarte a uno mismo es permitirte sentir y pensar como esa persona que quieres ser y sentirlo y pensar ahora, en este momento, cada día, a cada momento, es elegir, es tomar la decisión, o sea, si tú vas al espejo y afirmas que eres bonita, que guapa eres, que cuerpo, afirmas, yo me valoro, yo me amo, yo soy la diosa en mi realidad, yo soy, todo eso está bien, ¿vale? para empezar a reprogramar tu mente, las personas que tengo en mi vida me aman, las personas que tengo en mi vida me valoran, ¿vale? está bien afirmar, pero si luego, durante el día, sigues pensando, hablando, teniendo diálogo, las cosas que tú empiezas en tu cabeza a dialogar, escúchate, si es sobre cosas que no te hacen bien, o sea, si tú lo que quieres es una relación con una persona y que esa persona esté feliz contigo, que le encanta estar, que te escriba constantemente, que te haga sentir valiosa, que te haga sentir importante, que le guste estar contigo, que disfrute, tú tienes primero que haber sentido eso, tú ya tienes que sentirte amada, tú ya tienes que sentirte valorada, importante ahora mismo y tienes que sentir que eso ya es tuyo y no es que merezcas, ¿vale? no es que digas, merezco tener esta relación, merezco tener este trabajo, este dinero, lo que sea que tú desees, todo lo que deseas ya existe, pero no es que lo merezcas, es que te pertenece, te pertenece, o sea, todo eso existe y tú solo tienes que seleccionarlo, no es que te merezcas, que te amen, es que tú ya eres amor, tú ya eres un ser amado y si tú empiezas a trabajar en ti, en ti, en tu imaginación, en comprometerte contigo misma, lo mismo, comprometerte contigo es comprometerte a elegir, cambiar cada día esos pensamientos, cambiar ese diálogo, ¿por qué? por otro, para que otro venga y te ame, no, para tener esa relación con otra persona, para tener ese dinero, no, o sea, tengo que hacerlo por mí, porque yo, cuando yo estoy afirmando eso, cuando yo estoy imaginando y en mi imaginación, ya tengo esa relación maravillosa y me siento pletórica y me siento tranquila, me siento en paz, porque ya tengo esa, esa persona me ama, esa persona me escribe a todas horas y lo mismo con el trabajo, la gente me adora, me aman, o sea, les encanta estar conmigo, para mí, o sea, yo tengo que sentir que soy un tesoro, que soy valiosa, que esa persona va a querer estar conmigo y piensa esas cosas maravillosas de mí, porque yo soy increíble, porque yo soy única, porque yo soy alguien con quien todo el mundo desea estar, soy oro, pero tengo que primero creerlo yo, si yo no me creo que puedo ser amada, ni me creo realmente, y en el fondo quizás tengo miedo de tener una relación, porque eso, yo me di cuenta, o sea, yo estaba diciendo que quería una relación, pero en el fondo no me lo permitía, porque no me sentía preparada, entonces realmente no estaba comprometida conmigo misma, no estaba comprometida conmigo para cambiar y trabajar en mí, y si yo lo que busco es tener la relación para llevar el vacío que yo tengo, yo puedo afirmar, yo puedo visualizar y esa persona vendrá, pero, si yo realmente no me he sentido plena ahora, amada, valiosa, importante, ahora mismo, si ya no estoy sintiendo eso ahora, vendrá el otro y no me va a llenar, y va a volver a pasar lo mismo, voy a volver a ser insegura, voy a volver a no valorarme, voy a volver a tal, y entonces lo único que va a pasar es que vuelva a irse, se vuelva a acabar, ¿por qué? porque no, todo está en ti, es decir, no hagas las cosas para tener tu deseo, sino que tu deseo sea, tú ser feliz cada día, en este presente, cada día que te levantes y digas este es el mejor día de mi vida, y que afirmes por ti, para tú sentirte bien, cuando tú empiezas a afirmar y te imaginas que ya estás con esa persona y que tienes ese trabajo que deseas y esa casa y todo lo que quieres o que viajas o que estás viajando, que estás haciendo lo que sea y tú imaginas como un niño, no con la esperanza de que eso ocurra y cada dos por tres estoy mirando a ver si eso ha pasado en mi mundo físico, en mi 3D, a ver, no, es que aún no tengo ese dinero, no, es que aún no está esa persona, eso es una afirmación, tú estás afirmando, sigues ahí, ese es tu diálogo interno, por lo tanto lo que estás viendo fuera es lo mismo, no va a cambiar, pero cuando tú te levantas por la mañana llena de gratitud, agradecida y cuando te amas a ti y has hecho ese trabajo interno de sentirte bien y te sientes completo, te sientes feliz ahora y tienes palabras bonitas para ti en tu mente, en tu mente te dices cosas bonitas, te hablas bien a ti misma, te tratas con cariño, con paciencia, te dices qué bien lo estás haciendo, cómo estás progresando, cada día progresas más y cada día me siento más enamorada de la vida, cada día me siento más enamorada de mí, cada día tengo más personas que en mi vida que me aman, que me tratan maravillosamente, o sea, dite cosas bonitas, eso es amor propio. Y luego mírate en el espejo también, afirma que soy increíble, espectacular, que soy guapísima, que lo tengo todo, lo tengo todo ahora y cuando tú ya te sientes, porque te sientes de verdad, es que es increíble y de verdad, os lo digo, te sientes tan completo, tan pleno, tan amado, tan feliz, tan todo, que aunque fuera las cosas no son ya, como tú estás diciendo, tú te sientes tan bien, tan convencido de que eso, eso sí y ya es, te sientes seguro, no necesitas mirar fuera para comprobar y te sientes tranquilo, o sea, lo más importante es que sientes paz y dices, sé que va a llegar, o sea, yo no me encargo de cuándo ni el cómo, yo confío, simplemente yo me veo, yo visualizo y me siento como esa persona que ya tiene todo eso que desea y siento que esas personas cambian y os puedo decir por experiencia propia que en cuanto he empezado a hacer estas cosas estoy meditando, porque meditar también lo que me hace es estar presente cuando esos pensamientos rumiantes me llegan, porque a ver, la cosa es como son, no todos los días vas a estar bien, no todos los días, no te van a dejar de venir esos pensamientos negativos, porque es como tú estás programado de a lo que estás acostumbrado y es lo normal, ¿vale? nosotros tendemos a tener esos pensamientos que son negativos, digamos, pero bueno, cuando esos pensamientos te vienen, lo que vas a hacer es, espera, para, para un momento, o sea, tú te tienes que observar, te tienes que escuchar, tienes que estar pendiente de lo que estás pensando todo el día y para eso te puedes poner una alarma, cada media hora, una alarma en el móvil y cuando esa alarma suene, dedícate a decirte cosas bonitas sobre ti, no, sobre la otra persona no hace falta, sobre ti y luego, poco a poco, cuando tú ya vayas cambiando tu conversación contigo misma, empiezas a hablar de lo que sí quieres, de las cosas bonitas que tienes en la vida, de tengo una vida increíble, tengo la vida de mis sueños, soy la mujer más amada, tengo una relación de amor increíble, tengo dinero para poderme, para poder vivir tranquila, para permitirme, puedo viajar, puedo ayudar a otras personas con el dinero que tengo, soy abundancia, soy prosperidad, puedo vivir en el campo, en donde quieras vivir, tengo lo que sea que quieras tener, pero es como tú te sientes. Y yo, o sea, estoy viendo cambios, y cambios muy rápidos, cuando yo siento esa paz, esa tranquilidad, es decir, ya está, o sea, es fácil, además me lo digo, para mí es fácil, es fácil manifestar, y te hablas y te lo pones fácil, porque si tú te dices, yo no puedo, yo no sé cuántos, a mí yo no veo nada, y eso es porque a mí no me funciona, pues tú misma te estás tratando mal, eso no es amor, o sea, ámate, tú puedes con todo, tú mereces todo, no, es que es tuyo, por derecho realmente, solo que tú eres la única que se pone límite si te dices, o que sea lo que Dios quiera, no, o sea, es que no hay un Dios fuera, no hay nada fuera, eres tú, tu conciencia es la que crea, no hay más. Entonces, es un proceso, y esos pensamientos te vendrán, y tú trátate con cariño, y esos son pensamientos míos, viejos, pero ahora los cambio, los decido cambiarlos, porque en esta nueva versión mía, yo ya me siento amada, me siento abundante, las personas que tengo en mi vida son increíbles, tengo dinero, tengo todo lo que quiero, y estoy tranquila, no estoy desesperada, ni voy a buscar que me hablen, o que me quieran, o que nada, porque yo ya me siento así, y no me pongo modo víctima a hablar con otros, o a poner por ahí, yo voy a tratar bien a la persona que me trate bien, y como este es un hijo de puta, pues no lo quiero en mi vida, porque este, que estas personas cuanto más lejos mejor, bueno, pues si sabes que esto lo estás creando tú, hijo mío de mi vida, cuando tú sabes que lo estás creando tú, dices, vale, tienes que reconocer que esto es tuyo, pero sin juzgarte, sin criticarte, lo he creado yo, pero igual que lo he creado, lo voy a deshacer, lo voy a crear de otra manera. Me pasó con una persona, de la que yo pues estuve muy enamorada hace muchos años, y estuvimos muchos años sin tener relación, luego de vez en cuando hablábamos, el año pasado hablábamos de vez en cuando, pero él siempre había sido muy egocéntrico, muy egoísta, muchas veces me hacía comentarios que a mí me hacían sentir mal, incómoda, como que yo, sabes, no sé, no sé, por ciertas cosas que a mí no me hacían sentir bien, como que era demasiado, no sé, narcisista, lo veía así un poco como yo soy la hostia y tú no, sabes. Luego había veces que era muy bueno conmigo, me decía cosas muy bonitas, y, pero hubo una vez, el año pasado, para su cumpleaños, que me dijo, es mi cumpleaños, y yo le felicité, y esa persona pues se ofendió porque, se ofendió porque yo le había dicho felicidad de una manera muy fría, que yo no había sido cariñosa, que no sé qué, no sé cuántos, y desapareció de mi vida, yo le contesté a eso, en plan, no tengo por qué decirte tal, desapareció, durante un año no hablamos. Cuando empecé con todo esto, me quise poner a prueba, porque también es una cosa que es como, cuando realmente te da igual, si sucede o no sucede, es cuando sucede más rápido, ¿vale? Entonces, cuando no estás, ahí apegado a querer ver el resultado. Entonces, yo dije, pensé en esta persona, me vino a la mente, y dije, bueno, esta persona me va a hablar, además es que fue sencillo, o sea, yo simplemente recuerdo decir, esta persona me va a hablar, me ha hablado, me ha hablado, y esta persona ahora es diferente, o sea, es cariñoso conmigo, es atento, vamos a tener la relación que teníamos al principio, que era súper bonita, me va a tratar bien con amor, bueno, yo no sé qué pensé en aquel entonces, pero bueno, la cuestión, que, así como son las cosas, de repente, me habla un día, para decirme una cosa, no sé, que no tenía nada que ver conmigo, para comentarme una cosa, y a raíz de ahí empezamos a hablar, ya empezamos a hablar, pero empezamos a tener conversaciones profundas, donde hablamos de cosas que habían pasado, que estaban pendientes, él empezó a decirme cosas súper bonitas, sobre mí, sobre lo que siente por mí, empezamos a hablar de cosas muy profundas, y seguimos hablando, ya tenemos una relación, y es como otra persona totalmente distinta, hablamos muy seguido, me comenta muchas cosas, súper cariñoso, súper, me ayuda en un montón de cosas, es, no sé, un espejo súper bonito ahora mismo, me dice que me quiere un montón, me lo dice un montón de veces, que soy súper valiosa e importante, incluso me dijo que valgo oro, yo qué sé, es, me ha ayudado un montón en estos meses, en muchos momentos, he visto también otras personas en mi familia, también estoy viendo cambios, en mis padres también noto que mi relación con ellos es mucho mejor, hay mucha más armonía en casa, o sea, no sé, maravilloso. Luego en mi trabajo, este trabajo que también lo manifesté, que estoy con abuelitos, estoy encantada de la vida, o sea, y además siento cada día más, 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 un amor, o sea, los abuelitos me tratan con muchísimo cariño, a dos por tres me dicen que me quieren, que me quieren, que no quieren que me vaya, que les encanta como soy, me han dicho que soy luz, y compañeras también, que soy luz, que cuando estoy con ellas se siente en paz, muchos abuelitos me han dicho, me dan abrazos, besos, los noto que estoy con ellos y todo el rato me siguen, quieren estar conmigo, me abrazan, me cogen de la mano, me llevan para aquí y para allá, yo voy todos los días súper feliz y contenta a trabajar, me siento increíble, o sea, yo últimamente me siento increíble, y sí que tengo momentos en los que a lo mejor puntualmente, en momentos del día, me vienen esos pensamientos antiguos de mi vieja versión, intentan meterse, y sí, hay momentos en los que pues caes un poco, ¿no? Pero lo importante no es que no tengas pensamientos negativos, porque siempre van a haber pensamientos negativos, pero lo importante es que no te enredes con esos pensamientos, es decir, que los pares y digas, no, ese pensamiento es antiguo, y lo cambias, y esto es repetición, y esto es constancia, y esto es una disciplina, y ese llama que tú controles a tu mente, que tu mente no te controle a ti, y empiezas a diestrar a tu mente, y luego eso va a salirte solo, cada vez más y más fácil, y al final ese diálogo va a ir cambiando, y sin darte cuenta vas a tener un diálogo distinto, vas a empezar a dialogar como esa versión que ya eres, esa increíble versión que eres, vas a empezar a hablar como esa persona, ya lo vas a creer, porque ese bar su consciente lo está grabando, y eso penetra y penetra y penetra, y al final cuando tú en tu subconsciente está, fuera se va a ver proyectado, sí o sí, o sea, no tengas dudas, no dudes, no dudes, de verdad, o sea, no dudes porque puedes con todo, y es un proceso, para mí ha sido un proceso todo esto, llevo casi un año así con la tontería, y para mí cada día voy mejorando, y cambiando, y aprendiendo, y yo te invito a que cojas y te informes, y aprendas, y leas, y escuches a otras personas, yo voy a poner ahora unos canales que sigo, de unas chicas que me encantan, y que a mí me han abierto muchísimo la mente, y hablan sobre estas cosas, y aprende, o sea, si tienes dudas, infórmate, lee, hay muchos libros, está el libro de Joe Dispenza, los libros de Neville Goddard, ya haré un vídeo hablando de todos los libros, los libros que a mí me han gustado y tal, eso sí, o sea, modérate, es decir, lee para aprender, para informarte, y para practicar, igual que los vídeos, ve vídeos, pero luego llévalo a la práctica, porque yo he estado meses en los que me inflaba ver vídeos, me leía un montón de libros, que a ver, que todo el proceso es bueno, y me ha llevado donde estoy ahora, por lo tanto, agradezco a esa versión mía, y a todo lo que he vivido, y todo el proceso, que han sido momentos de estar arriba, momentos de estar abajo, para estar donde estoy ahora, y estoy mejor que nunca, entonces, agradezco, y también agradezco a las personas que he tenido en mi vida, por lo que me han hecho, que me hayan hecho sentir mal, que me hayan incitado a querer cambiar, y a desear algo mejor, para mí, porque me han hecho cambiar, y me han hecho ser la persona que estoy siendo ahora, por lo tanto, estoy agradecida, estoy agradecida a mi ex por dejarme, estoy agradecida a mi padre, por haberme dicho las cosas que me ha dicho, estoy agradecida a mi, yo que sé quién, otras personas de mi vida, que me han hecho ciertas cosas, que yo lo he pasado mal en ese momento, pero me han ayudado a despertar, a darme cuenta de quién soy, y de lo que puedo llegar a ser, y a querer cambiar, a querer cambiarme yo, y a amarme más que nunca, y comprometerme conmigo misma, para ser lo que yo quiera ser, vale, y entonces, lee, ve vídeos, pero practica, no caigas en el error, que yo cometí, de al principio, obsesionarme, con el deseo, con quererlo ver ya, con las prisas, el tiempo, mirar, es que pasa un mes, ha pasado dos meses, ha pasado tres meses, y todo esto es la carencia, no has asumido, o sea, asumir es saber que ya lo tienes, si estás pensando en que no está, estás mirando fuera, que no te habla, que no tal, es que no has asumido, eso no es asumir, cuando asumes, lo sabes, estás tranquila, y te sientes bien, y agradecida por cada día, porque ya lo tienes, y ves vídeos, y te informas para saber, para tener más conocimientos, para cambiar tú, mejorar tú, y claro, lo haces, pero lo practicas, y lo practicas, porque si no, si no practicas, no vas a ver nada, ya te lo digo yo, porque a mí me ha pasado, si no lo llevas a la práctica, no, y yo empecé, lo que a mí me ha ayudado a cambiar más mi autoconcepto, yo estuve unos meses, que me olvidé de todo, me olvidé de todo, ni leía, ni veía vídeos, ni nada de nada, estaba conmigo misma, sola conmigo misma, escuchándome, observándome, tratándome con cariño, vamos a hacer cosas para ti, Inma, para que disfrutes, disfruta, que quieres, esto, pues esto, y me trataba con cariño, y me escuchaba, y si quería llorar, lloraba, tuve que sacar toda la mierda, y luego, empecé con audios subliminales, y afirmaciones, vídeos de afirmaciones, que repetí, repetí, porque al principio yo tenía que, digamos, saturar mi subconsciente con eso, repetición, 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 de autoconcepto, sobre mí, y todas las noches, desde hace, desde abril, que duermo, con afirmaciones, me lo pongo, los cascos, y duermo con eso, y yo poco a poco, de alguna manera, he ido cambiándome, y viéndome, y sintiéndome de otra manera, y cuando ya, yo ya estaba bien, 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 es cuando he dicho, ahora, ahora, empiezo a afirmar con mis deseos lo que quiero, y ya soy esa persona, pero yo, he trabajado primero mi autoconcepto, y mi amor propio, y con mi diálogo, el cómo me hablo, el cómo me trato, el cómo soy conmigo misma, y tener confianza, creer en mí, porque si no crees en ti, no tienes confianza en ti, olvídate, porque si dudas, no crees, y no tienes confianza, y tú, eres la diosa, o el dios de tu mundo, entonces tienes que cambiarte, o sea, tienes que cambiarte, y ya está, porque este vídeo se está haciendo muy largo, pero ya hablaremos, ¿vale?, hablaremos en otros vídeos, bueno, hablaré yo en otros vídeos, de estas cosas, ¿vale?, más profundamente, de mi proceso, de los libros, de la dieta mental, ¿vale?, iremos hablando de todas estas cosas, que son muy interesantes, y que te pueden cambiar la vida por completo, es que simplemente el hecho de sentirte bien, tranquilo, en paz, feliz cada día, lo vale todo, o sea, no te hace falta nada, en esta vida. Bueno, gracias por estar aquí otro día más, me alegro mucho de que mi canal siga creciendo, de que me des tanto amor, y, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, un beso bien grande. Gracias.